José Waldenberg Karakowski será el único orador en la marcha de la Ciudad de México del próximo 13 de noviembre en defensa del INE. Es muy importante esa decisión, estamos en etcétera completamente convencidos de que ustedes comparten con nosotros la convicción de que mejor decisión no se pudo tomar. José Waldenberg, aquí mismo en YouTube ustedes pueden acudir a la memoria digital de lo que significa. Nosotros hemos reiterado sistemáticamente y de manera reciente en un libro que muchos de sus amigos escribieron en torno a él, en reconocimiento a su trayectoria política dentro del sindicalismo y también dentro de los partidos políticos, académica, sigue siendo un profesor insigne de la propia Facultad de Ciencias Políticas y como funcionario, sí, de un órgano autónomo e independiente como fue entonces el Instituto Federal Electoral, el árbitro que reguló el proceso electoral en donde por primera vez en la historia de nuestro país ocurrió la alternancia política en un proceso electoral federal, esto es, en la elección del presidente de la República que en 2000 fue elegido por la mayoría de los ciudadanos Vicente Fox Quesada, cuando todos creímos que las reglas y las instituciones junto con los actores políticos habían llegado a un acuerdo fundamental en lo que tiene que ver con los procesamientos electorales y que sin embargo al paso del tiempo surge Andrés Manuel López Obrador como parte de un fenómeno mundial, esto es, hombres o personajes políticos que surgen por medio de las reglas de la democracia y de las instituciones de la misma y cuando se encuentran en el poder dinamita y cuando se encuentran en el poder dinamitan a esas reglas y a esas instituciones. Ese es el caso del actual gobierno populista autoritario de nuestro país que ahora en efecto busca evitar bajo cualquier costo una alternancia política y por ello es que torpedea al propio INE, el corazón de un esfuerzo de al menos cuatro generaciones que implicó la construcción paulatina, errática y desde luego siempre perfectible como cualquier obra humana del Instituto Nacional Electoral. Nos da mucho gusto, nos sentimos representados más aún orgullosos de que un referente como él del tamaño y con la prestancia ética, moral, académica, intelectual y política esté ahí en el monumento a la revolución después del trayecto que iniciará en el ángel de la independencia. Estamos completamente seguros de que en distintas otras regiones del país se va a replicar esa movilización, los invitamos a ustedes de Aguascalientes, de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, es importante que lo hagan, los reportes que teníamos nosotros es que era de los pocos estados en donde no se ha convocado todavía esa marcha ahí, donde justamente nace o nació el presidente de la república. A todos aquellos que viven en Chihuahua, en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora, en Durango, en Baja California, en la otra también, en Colima, en Nayarit, los invitamos a Quintana Roo a que ustedes participen ahí y elevemos juntos todos nuestra voz, un país que clama y que reclama en favor de su propia democracia. Aprovecho estas últimas palabras para decirles a ustedes que a partir de mañana comienza a circular un ejemplar impreso de la revista, etc. Estamos muy contentos que después de cuatro años volvamos a regresar a la versión impresa. Será esta cada cuatro meses o tres, se los estaremos informando una vez que nuestros cálculos financieros nos digan cuáles son nuestros posibles alcances. Lo cierto es que estamos de regreso, que el ejemplar lo tendremos en nuestras manos a más tardar pasado mañana y que haremos un video para que ustedes lo conozcan. Ya hay algunos videos con los que estamos promoviendo este ejemplar, que tiene un costo de 70 pesos para ustedes, sin ningún cargo adicional si viven en la Ciudad de México, o 50 pesos más, esto es así, por el correo habitual, 120 pesos. Se trata del mejor y más acabado compendio, la síntesis más acabada hecha por los expertos en el tema de la corrupción en México, que demuestra cómo ese lastre en nuestro país no sólo no se ha evitado y o disminuido, sino que incluso bajo la actual administración se ha alentado. Esperamos que ustedes aquí abajo sigan aportando económicamente, que compren su ejemplar. Ustedes conocen nuestro número de WhatsApp, ahí les daremos más información si así lo requieren. Pero sabemos que todo esto es también resultado de ustedes, del apoyo que durante meses ustedes nos han dado, lo cual les agradecemos mucho.